ajá, ¿cómo les va? ¿cómo les va mi gente bella? aquí tengo a Joanita, a Ruth y a Georgie y a Alejandrito hablando de periquitos voladores se ven muy flotantes, ¿verdad? estamos bien, miren qué chido chicos, que allí tenemos voy a decir Girls Night, pero no ahí está Lale, así que no puedo decir ¿verdad? muy bien ¿quién dice que no? aquí aquí estoy no, pues sí, yo sé que ahí estás te felicito por estar aquí, muy bien también tenemos a Zule acá, ¿verdad? muy bien, tenemos ahí varios chiquitos está Lianita también, mira Joanita, casi, casi venimos iguales casi yo tengo una como que ustedes se pusieron de acuerdo ustedes ahora, ¿por qué? hoy se pusieron de acuerdo porque de temprano la hemos estado esperando no, pero es que fíjate que este yo iba a tener una blusa casi parecida a la de Joanita casi casi, casi solo que me cambié última hora y me encanta el color de Ruti está súper lindo es un color así bien feliz divás buena energía buenísima tenés el micrófono apagado Ruti perdón se ve amarilla la blusa pero es como color mostaza ajá cabales sí, gracias son colores me gustan esos colores porque son con mucha energía mucha positividad fíjate que antes yo solo me vestía de negro o sea, a mí mi color favorito es el negro pero quizás hasta este año empecé a incorporar colores pero sí me gustan sí, se te ve súper chido me encanta el color sí igual ayer usted el color de sombras que andaba estaba chulo se me olvidó de decir la verdad solo la estaba viendo era como un gris sí ah era una mezcla no era gris en realidad era una mezcla de verde musco con celeste pero se le veía ajá pero se le veían oscuros ajá y como su color de piel es blanquito y sus ojos creo que han de ser claros entonces ese contraste se le veía bien bonito ah, muchas gracias ya lo voy a usar yo mis ojos son color pardo en serio son así como tigritos qué bonito es que bueno de hecho por la cámara casi no se le notan pero sí se le ven algo igual que el de la jovanita también los ojitos igual que el de la jovanita que es cierto los ojitos que ellos tienen los ojitos bien bonitos son color miel se han de ser bien bonitos sí los de mi padre eran verdes hasta el estado qué lindo eran los de mi padre sí pero no les cambiaban de color como no por ejemplo en el caso de mi hermana mira ella ya sabe que yo hago esa comparación con ella pero es que en realidad no hay otra comparación para hacer el tono de ojos de mi hermana mi hermana los ojos de mi hermana son verdes de la ojos de piscina chuca es que no hay otro tú has visto cuando las piscinas tienen como un verde que ese es el verde de mi hermana a mí en la mediodía se me ponen como grises me ha imaginado se te cambia y le tienes que cambiar con lo helado mi esposo tiene ojos de color ay qué bonito se le han cambiado me imagino yo ¿verdad? le cambian los ojos de él son verdes ay qué bonito y a él a veces se le ponen así como amarillitos o color miel ajá depende yo no sé si también influye el estado de ánimo también influye mucho el estado de ánimo o cuando te das una bañadita en la tarde te ponen más clarito yo no sé por qué ah sí pero cambian y mi sobrina la mayor de mi hermana la que tiene 19 años sacó el ojo de color de mi papá que ay qué bonito pero fíjese que como que influye quizás en la segunda generación que cambian los colores porque mis hijos salieron con color bueno los de la niña son más claros que los míos los de mi hijo son de mi mismo color pero no sacaron los ojos de color del papá quíjate quíjate que no así pasa nosotros somos seis hermanos cuatro solamente son mis medios hermanos y mi hermana de Costa Rica y yo si somos hermanitos hermanitos entonces de los seis fíjate que mi hermana tiene los ojos los más verdes los míos son pardos y otra la menor de los mayores tiene ojos de conejo le digo yo porque es que es como un café tirándole rojito sabes casi como como el color de los ojos de los conejos algo así ay es cierto ellos se me ponen rojos y como mi hermana siempre es yo le digo que ella era ella es mi blanca nieve le digo yo porque mi hermana nunca se ha pintado el cabello el cabello de ella es negro a sabache ella es blanquita 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 y no es tan abisional como yo sino que es como intermedio pero los labios de mi hermana son del color de tu labial Ruti así naturales en serio que bonito diablo en serio ya maquillaje natural fíjate entonces ella cuando estaba mi más jovencita me acuerdo que una vez se me puso un vestido negro y se le veía el contraste de blanquita con su labio rojito y el pelo negro negro yo por eso le decía que para mí es mi blanquita blanquita que bonita porque mi hermana se ve bien chula pero es mayor que yo es mayor mucho mayor que yo ah de verdad por la manera que hablaba pensé que ella era la menor la menor soy yo de los seis eh que chivo o sea que es la consentida ni tanto era la que más me tenían del pelo fíjate que con mi hermano mayor me llevo once años de diferencia con mi hermana mayor me llevo diez entonces prácticamente ella como que le ayudaba a mi mamá a cuidarme a mí y mi hermano mayor cuidaba a mi hermana que está en costa ajá entonces imagínate pero ya tan adultos todos yo tampoco ya no estoy tan jovencita qué vamos a hacer los años pasan y qué vamos a hacer sí pues sí tenemos que envejecer con elegancia hola estoy trabajando no pero mira qué linda te ves qué elegante me llega me llega tú tranqui pero estás aquí y es lo importante así que no te preocupes oíste no lo voy a escuchar porque no puedo estar hablando no yo sé yo sé pero me alegra que esté aquí yo estoy feliz de verte por lo menos estoy viendo a todos ya que es la última clase del módulo ¿verdad? a ver ¿cómo se han sentido en todos estos días? a ver cuente uno la ve no se me emocione pues aprendí un poco más eh reforcé algunas cosas que tenía dudas y sí pues feliz la verdad que la oportunidad pues gracias a Dios sobre todo y gracias a usted por la paciencia y un poquito compartir un poquito de su conocimiento muchas gracias de verdad que si tengo una gran pasión no mentir realmente con el Ale que se hace le me saca la cana verde es la verdad ¿por qué crees que me pinto el pelo? porque ya me sacaste unas moradas por ahí no sé es que ahora todas andan planchadas el pelo y andan bien maliciosas ¿verdad? es que vea que es el último día entonces es como se dice ahí en ¿cómo se llama? en Colombia así veo yo hay que tirar salsa ¿verdad? todas estas yo con usted he aprendido bastante fíjese no en serio fíjese de que yo estaba en serio ¿cómo es la cosa? sí en serio en serio en serio las cosas siempre lo molesto y sí le tengo un gran aprecio ay tan chulo muchas gracias yo también que me voy a agarrar de arreglar el buche pero estamos bien sí aquí está aquí está aquí está ahorita no mentirale te estoy molestando no yo sé es lo que estaba diciendo en el chat no es que como ve que estaba chambroso que no es que y bueno le dije yo no pues yo no sé si van a estar no pero no ya la Joanita hasta me alegró también verdad hasta la Joanita me alegró y me desconectó un ratito la mente vaya bien linda la Joanita bien linda mira aquí tenemos a varios ya a Raulito está por aquí ahí está Raulito David Ileana Verónica ajá la Verónica despistada sí la Verito ya está allá está la Neida también que ya le van a caer las cosas de la mesa la Claudita y Claudia ¿qué pasó? ¿por qué no te conectas? ya está la Claudi este que molesta vea no deja hablar no venía oye sí aquí está David aquí está Neida ¿qué más? Carlito ya está aquí Jennifer también también está Don Eli muy bien mira con el Raulito han coincidido por ejemplo Raulito casi tiene el mismo outfit de Zule mira casi casi porque Zule es como como black con un poco de grey ¿verdad? y un poco de white también ajá está bonita está bonita la camisa tiene muñequitos sí yo veo que como que fueran unos corazoncitos tiene la palabra love love ya viste que yo decía que los corazoncitos tenían que ver en algo mira igual que el Eli mira no pero Eli creo que es casi igual que Raulito Raulito vea que Eli se puso de acuerdo con usted ¿ya lo vio? ¿a qué hora se vestiste Eli? hace poco ah pues no le confió a Raulito vengo llegando vengo llegando ándale con razón sí ahí todavía se ve la pintura súper bien con Feli qué bueno hoy sí estamos con Feli sí aquí tengo mis dos ayudantes que en teoría ya se fueron también yo sé no me ayudan solo llegan solo llegan a evaluar cómo está la situación ahorita ya Chesna le tocó el grooming el haircut es que estaba muy peludo mucho jadeada es que él tiene tres capas de pelo pero quedó bien la cosa que se botan bastante pelo y se le pega uno muchas veces en la ropa pues fíjate que él no bota pelo la que bota es la Nishi pero el don Chesnutronic yo le digo Chesnutronic porque se parece virote así es tremendo pero ahorita cada vez que le vienen de cortar el pelo se viene todo así ya después va a agarrar feeling ya van a ver tenemos a David también bueno yo estoy viendo a ver si David tiene algún parecido con algún outfit de alguno de ustedes pero yo no le veo ahorita nada la 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 unique por decir así ahorita es Ruthy ajá muy bien a ver tú y yo no te he visto no te veo el color de blusa tiene black white ah pues sí y yo hablando Ruthy ah pues no ya tenés ya tenés una twin por ahí yay very good ahí está la Claudia de black también bien chido bien bonito está guapísima yo creo que Berito Berito es como un aqua como un light blue y Mr. David es como navy blue right como navy blue muy bien así que se puede decir que se emparentan y Lianita Lianita es como un gray color como un gray no gray muy bien muy bien solo falta Carlitos que no sé qué color será está muy bien han tenido bastantes bonitos los colores muy bien bueno chiquillos aunque es nuestra última clase pero no crean que vamos a andar paseando de todo esto siempre seguimos bajando duro cual zapato en bicicleta ahora bien se recuerdan que ayer hemos estado hablando acerca de los sports verdad algunos que te gusta algunos que no te gusta te acuerdas qué pregunta tú utilizabas para saber qué deporte o deportes le gustaba a otra persona what do you like what sports do you like muy bien what sports do you like muy bien y ese tono sports o sport y ese tono boys como es una WS question es para arriba o para abajo para arriba para abajo para abajo para arriba o para abajo para acuérdate que las just know questions son para arriba y las WS questions son para abajo se dice rising pero es la que rising es arriba o abajo raising para arriba ok y para abajo downloading ok muy bien o loading muy bien ahí está ahí está una compañía de audio y mira está también viendo otra otra estudiante muy bien ok yo recuerdo yo no sé si ustedes tienen buena memoria yo creo que sí pero se recuerdan do you remember what was the sport that most of you mentioned the most cuál fue el deporte que ustedes o la mayoría de ustedes mencionaron como el predominante fútbol fútbol basketball sí muy bien ahora bien se recuerdan do you remember what sports does Sule like se recuerdan que qué sports es lo que le gustaba a Sule swimming no esa era la Claudia hay un bica hay un bica hay una bicicleta bike qué bike riding bike riding era uno y cuál era el otro you're missing one fútbol ajá biking ride biking era uno sí había otro el beso basketball very good job bárbara Claudia estamos inspiradas my friend yes muy bien ahora bien bueno veamos otro quiero ver a ver a ver a ver cuál es el otro espérame Judy do you remember what what sport does Judy like fútbol fútbol only fútbol yes yes verdad muy bien what about David David like soccer and baseball what sport does um baby like guys soccer y baseball y baseball no dijo baseball swimming very good eso ya es preocupante what about Raulito which sports does Raulito like fútbol fútbol y cuál es el otro o solo era uno wow only one verdad solo uno Raulito yes muy bien ¿qué va Berito? Merito soccer también fútbol ¿verdad? fútbol fútbol seguro sí solamente eso quiero ver quién más ¿en Joanita? ajá fútbol fútbol solo ese ay ahí los monche vea no 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 ok Joanita could you please be so kind to repeat it for us repetir which sports do you like uh ride ride bike ajá bike riding ah bike y cuál otro fútbol fútbol o sea que ustedes chicos estaban la mitad bien se podría decir ajá vaya and the last question what about cloudy what sports does cloudy like swimming swimming solo swimming skype ajá qué más swimming era uno es cierto y el otro skiding ajá bike no skype skating no 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 ya sé cuál es qué están diciendo ajá y cómo se dice patina skate muy bien skating ajá pero qué era con el four wheels o con el roller con el roller muy bien a saber cuántas son marcadas para poder aprender pero ya mi hermano me aventaba así primero practiqué con el de cuatro que eran dos y dos ajá y ahí cuando me mandó mi papá una línea me aventaba confía en mí confía en mí me decía me iba yo pero sí puedo bastante y no te ibas a tener en algún lugar cómo no si me daba una gran caída no mi hermano me aventaba pero pero sólo así se aprende sólo así y ustedes verán cuántas caídas se dan los los de patinadores sobre hielo para poder hacer esas piruetas y tienen que tener cuidado porque esas cosas tienen filo y esas tienen filo y bueno ¿saben cómo qué filo es? así como el el artefacto que las personas utilizan para raspar la minuta así es un filo bien como se ve bien te corta muy bien corta ese archivo eso fíjate que sí es bonito pero tienes que tener mucha fuerza en la pierna mucho equilibrio y equilibrio sí pero te trabajas mucho las piernas porque prácticamente son tu instrumento ¿verdad? sí bien chivo de equilibrio vaya chicos entonces ya que habíamos hablado de pulpo y de periquitos voladores y un recap de lo que hicimos ayer vamos a continuar con el listening que prácticamente son cuatro personas déjame ver cuántas son a ver si son cuatro no estoy equivocando déjeme ver son cuatro y en estos cuatro vamos a ver primero quiero que identifiquen what is their favorite sport y también si la persona play it or watch it porque hay personas que solamente les gusta un deporte pero solo lo ven no lo practican o hay personas que lo hacen los dos entonces eso quiero que vean entonces vamos a identificar el favorite sport y si does the person play it or just watch it that's it eso es todo lo que quiero ¿se parece? y esta vez solo lo voy a poner una tan sola vez no Peter si que está bien fácil hombre no te preocupes ya verás solo una vez qué mala porque es última clase exacto ¿qué sports do you like? listen to the conversations about sports complete the chart 1 what sports do you like Casey? you know I don't like sports very much so you never play sports? no I don't oh wait I do like golf oh really? when do you play golf? in the spring and summer 2 what do you think of football John? I like it actually I like lots of sports oh yeah? what sports do you like? let's see I like swimming and bike riding and especially baseball it's my favorite baseball's my favorite too so when do you play it? every summer 3 do you like soccer Sue? it's okay but it's not my favorite what's your favorite sport? hmm I guess my favorite sport is basketball really? where do you play? oh I don't play basketball but a lot of my friends do and I like to watch them play 4 do you play volleyball Henry? volleyball? uh no I think it's a little boring I see well do you like any sports? oh sure my favorite sport is hockey I love hockey now that's an exciting sport how often do you play? not very often about two or three times a year but I watch it on TV a lot ok dimole pues a ver que tal va ahorita vamos a compartir con ustedes mi querida Pantellita y entonces ustedes me dicen alright tenemos a Casey a John a Sue y a Henry en el caso de Casey ya tenemos cual es el favorite sport cual es el favorite sport golf golf does he play it or watch it play play it que está perfecto what about John what is his favorite sport swimming baseball 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 y bike youtube bike bike seguro baseball bike y baseball seguro él mencionó varios que les gustan pero dijo but my favorite is swimming 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 no 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 el el deporte era swimming vamos a ver vamos a ver lo voy a volver a poner por ustedes page 66 I don't like sports very much so you never play sports no I don't oh wait I do like golf oh really when do you play golf in the spring and summer vamos al número 2 ahorita voy a hacer que lo sea 2 2 what do you think of football John I like it actually I like lots of sports oh yeah what sports do you like let's see I like swimming and bike riding and especially baseball it's my favorite baseball baseball is his favorite his favorite does he watch it or play it baseball's my favorite too so when do you play it every summer does he play it or watch it play it play it bien vaya ahora vamos al otro ya no le voy a decir todo a la cree que DJ quiero que lo vuelva por mi but what about sue what's her favorite sport basketball basketball does he play it or watch it watch it what about henry hockey can he play it watch him watch him he plays it he